Hemos dicho que este tema de COVID lo comentábamos el día de ayer ha logrado distintos avances en áreas de tecnología, ciencia, etcétera, pero también que hay más apertura por parte de la OMS y por parte de los científicos hacia los temas naturistas. Es tanta la emergencia que dijeron bueno, pues este vamos a poner en segunda, en segundo nivel lo económico, porque casi siempre el tema farmacéutico es más o le dan más importancia y este tema de soluciones a través de las plantitas y a través de lo así es como yo me imagino que lo están diciendo. No, esas plantitas déjalas a un lado, porque eso no lo puedes patentar. No puedes patentar un tratamiento con dos, tres plantitas. Al final todo mundo te lo va a copiar y lo van a vender, verdad? Aún y que lo hagas pastillita y lo hagas lo que tú quieras, pues cualquiera nomás dice a ver la fórmula. Mira, pues esto no lo pueden patentar. No es una fórmula que ellos investigaron, que ellos a lo mejor investigaron, pero no crearon. Entonces, pues está la necesidad de combatir el COVID-19 que la misma OMS se ha tenido que abrir más al tema, cosa que ya venía siendo una ligera tendencia que yo veía en los últimos años con esta apertura que iban a hacer, por ejemplo, a la medicina tradicional china, que se está analizando otras medicinas tradicionales que van a empezar a darle apertura, pero es un tema que va a tardar muchos años. Es bueno que se dé esa apertura, pero ahorita se está, digamos, acelerando un poco y ahora la OMS determina que se va a hacer más investigación de esto o se van a aceptar más plantas. Qué va? Qué está haciendo? Va a probar un protocolo para llevar la fase 3. Ok, o sea, ensayos clínicos con medicina tradicional herbal de África para curar el COVID-19. Si aparte resulta positivo el resultado, se va a pedir que la fabricación o se va a recomendar que la fabricación sea local. Esto va a ayudar muchísimo a la economía africana en caso de que de resultados y este y a gran escala y de forma rápida. Además, este se les permite una evaluación, aprobar ensayos y medicamentos en menos de 60 días. Imagínense lo rápido, porque obviamente el ser herbal y algo pues natural, no? Bueno, herbal natural es lo mismo. Este pues hay menos peligros, no? Sí, 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 totalmente. O sea, totalmente es algo que si se logra determinar que da resultado una que le genere negocio a África sería padrísimo. Y obviamente que estos resultados se compartan pues en todo el mundo. Sería buenísimo tener medicinas o tratamientos naturistas ya probados científicamente. Y aparte que esa compra que tú haces le estás ayudando a un país o a un continente que tiene graves problemas de economía. Entonces este es un ganar ganar para todos. Se me hace muy interesante este punto. Se tardaron, pero lo están haciendo ahí los de la OMS y bueno, pues es una buena noticia definitivamente. Ahora sí, medicamento herbal mexicano. Sí, claro. Sería buenísimo que también se investigue. Levanten la mano. Oye, es que hay un chorro de cosas en comunidades desde norte a sur. Comunidades que tienen gran conocimiento del tema de las plantas, de los hongos de aquí y de allá. Que tiene que investigarse, no? Este que nomás pasa como de boca en boca, que es importante también porque es parte también de la tradición, pero que ahorita tenemos que dar el siguiente paso. A ver, vamos a investigar y no nada más en México, este Perú también y este Ecuador y bueno, Brasil, etcétera. Y analizar este tema, no? Cuáles son los verdaderos beneficios? Investigar. Y ya que estamos en esta urgencia, investigar esto y traer también, bueno, pues este una mejora en la economía de las regiones. O sea, que se mantenga la producción también, pues en las regiones de donde se descubre y donde se saben este tipo de cosas. Bueno, es un gran ideal. Yo espero que la verdad sí se siga buscando este tema. Hay que aprovechar pues también que con estos problemas y crisis se abren oportunidades que pueden beneficiarnos a todos. Vamos a otro asunto.